Aquí es muy importante algo, porque claro, no olvidemos que es una red social que si tienes que subir 3 vídeos al día y los tienes que hacer como por ejemplo ACKT, que son vídeos que son muy currados y que requieren de mucha preparación, claro, ella tiene que bloquear un día solamente para grabar contenido, dejárselo en borrador y luego irlos subiendo, grabar 30 o 40 vídeos y los va subiendo a lo largo de la semana. Lo que tenemos que conseguir es una sostenibilidad de trabajo, es decir, cuál es la manera más óptima de que yo sea capaz de subir, claro, esas fueron las primeras cosas que yo me planteé, o sea, como coño subo 3 vídeos al día, si yo no tengo tiempo en mi vida para grabar 3 vídeos al día, bueno, pues tienes que ver qué tipo de formato de vídeo y qué tipo de temas vas a tratar en ese vídeo y cómo vas a operar para grabar ese vídeo. Claro, yo para mí, bueno, pues me paso aquí donde veis el día entero, excepto cuando salgo a tocar, que últimamente afortunadamente es mucho, pero me paso aquí el día entero, bueno, pues mis vídeos de TikTok son aquí, son aquí. Hago tips para cantantes, tal no sé qué, me pongo el móvil ahí, grabo 12 vídeos, ¿vale? Hay algunos que terminan en la basura directamente, pero hay otros que los aprovecho. Y luego me dedico media horita a lo mejor a buscar lo que hablábamos antes, a ver las tendencias, a ver cuáles son los vídeos virales del momento, etcétera, etcétera. Y si hay alguno que me encaje con el contenido, pues lo que hago es que le hago reacción y la dejo en borrador. Cuando ya tengo varios vídeos, entonces ya los voy dosificando. El workflow para mí es este, ¿vale? Pero que tiene que ser algo que tú puedas mantener en el tiempo, porque no te va a servir de nada. Subir hoy 5 vídeos, hay algunas cuentas que lo veo que hacen. Subir un día 5 o 6 vídeos, incluso hasta juntos, uno detrás de otro, cosa que yo no recomiendo yo. A mí lo que mejor me funciona es dejar un espacio de unas 2, 3 horas entre medias de cada vídeo, ¿vale? Y mirar cuando, aunque esto influye menos, porque si un vídeo se tiene que hacer viral, se hará viral igualmente, pero me funciona más el subir vídeos cuando más, digamos, gente hay en TikTok o más gente de las que me sigue hay en TikTok. Normalmente suele ser a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana, ¿vale? Porque hay mucha gente también del otro lado del charco. Entonces yo lo que aprovecho es que, bueno, por lo mejor subo uno a las 6, 7, 8, a las 8 y media subo otro, a lo mejor el último lo subo a las 12 de la noche. Pero no es que me ponga a grabarlo a las 12 de la noche, sino que yo los tengo grabados a lo mejor del mediodía o de cuando sea y los voy sencillamente de los borradores, los guardo en borradores y de esos borradores les voy dando a publicar y hago un poco lo que dice TikTok, ostras, a ver si ha salido algún hashtag de tendencia que pueda incluir o no pueda incluir. Entonces dejarlos en borradores es interesante porque siempre puedes añadirle, quitarle o a lo mejor algún tarjetoncito, algún sticker que veas que te pueda funcionar o que pueda ilustrar un poquito mejor el vídeo. ¿Y se puede programar? No, no, es solo la pregunta de si se puede programar las publicaciones, los vídeos, o sea, dejarlo programado para que vayan subiendo. Desde TikTok no, desde fuera sí. O sea, con la plataforma que publicamos en otras redes, vamos... Eso es, por ejemplo, con, la he estado mirando esta mañana, Lumli o algo así, Lumli, no sé. No la conozco. Ahora lo paso por ahí. Sí, hay opción seguro porque recuerdo haber visto a un especialista en TikTok con millones de seguidores que él contaba que una estrategia que le funcionaba mucho era cuando dormía, publicaba algo y lo que provocaba era una gran reacción, sobre todo TikTok en su propio país. O sea, si tu país, tú eres de España y a las 4 de la mañana el 80-90% del público que consume TikTok en España está durmiendo, ¿qué hace TikTok si alguien sube algo nuevo en unas horas donde nadie sube nada? Pues darte muchísimo más protagonismo y eso él contaba como le funcionaba muchísimo, programar siempre de madrugada, pero no pensando ya en el público de la otra parte del charco, sino en el de tu propio país porque ahí dice que no había competencia y el algoritmo te prestaba como más atención. Sí, hay herramientas externas como Metricool o esta que te diga. Lo que pasa es que no recuerdo si... No todas tienen TikTok, también te digo, ¿eh? Todas sí tienen Facebook y... Pero tiene que haber, tiene que haber. Está bien, no sé si vosotros, si tú más lo hicieras o lo harías al principio o Dani, pero al principio tú no sabes a qué horas la gente te está viendo. Si tú empiezas desde por la tarde vas a traer a mucha gente, por ejemplo, yo tengo un 25% de gente que me ve, de las 40.000 que son de México. Entonces, ¿por qué? Porque sí, al final como que el horario me pidió un poco a contrapié. Entonces, tú normalmente al empezar tienes que publicar, pues imagínate, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde. A las 11 de la mañana no te hace caso nadie, pues vas retrasando a las 2 de la tarde, a las tal. Entonces, como que tu audiencia va llegando y ya TikTok se hace como un dibujo de cuándo está la gente. Y una vez que ya lo tienes y sabes que tal vídeo te va a funcionar sí o sí y además sabes que es una tendencia de la hostia, tal, lo pones en esa hora donde más gente te ve. Ahora, ¿tú quieres generar otra cosa? Pues haces lo que dice Dani. Yo de repente me hago un dúo y quiero que me vea otra gente o quiero romperlo un poco o que salga. Hacer dúos es muy complicado, hay mucha gente, se mueven menos, la gente no te suele cantar lo que tú estás cantando, o sea, lo haces porque queda muy mono, pero pocas veces funciona, ¿no? Y entonces si lo haces a contrapié ocurre lo que dice Dani, que entonces como que la gente dice, anda, esta persona tal, ahí tienes que romper, cuando es algo que no estás muy seguro, pero al principio tienes que generar ese dibujo de audiencia porque nadie sabe.